¡Hola niño! ¡Amarillo, amarillo, amarillo los plátanos! ¡Marica! 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 ¡Cielos, qué macizo! ¡Oh por Dios! ¡Mate a Potter! ¡Qué buen servicio! ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! ¡Uy, cuidado que me voy volando! ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? ¿Me quieres ver la cara de estúpido? ¿Cómo? ¿Qué tengo que ver la cara de estúpido? Gracias.